Hay un cofre en el árbol. ¿A cuál vas? Abajo Oh, rayos Uff, llegué justo Uh, acá me tocó bazooka ¿Podés creer? ¿Verdad? Y están en cajito, eh. Vienen a mi casa Ah, no me digáis cómo se usó Y los vitan arriba de la casa, arriba Yo estoy abajo A ver, tirale, tirale, tirale Acá me que lo remate, me quiso seguir Es carter, el otro está arriba Acá, acá está conmigo Buenísima Ah, ¿que te mató? Sí Te mataste y otro me decía a mí Es que le di a la cámara, no sé cómo, pero le di a la cámara Ahí ya bajó uno, me ha quedado otro solo Sí, y otro le está suciando por NO Allá lo leeejos, muy leeejos de su lindo hogar Disparale, disparale No lo veo Ve, estás hundido Ahí lo veo, ahí lo veo No lo veo Puso la trampa Acá hay uno, mira, en ese. Se están curando, se están curando. Rompele con el subfusil, te han hecho el tiro de los dos a su casa. Ya, baje uno. Buenísimo. Ahí está, listo. No, no, van a eliminarlo. ¡No! Sí, nos quiere hacer la... nos quiere medir por allí, va a ser más. No, es como que ahora, claro. Sí, como cogía. Y ahora córrele, córrele. Quedamos contra otros dos. ¿Tenía mini escudo o algo estos? Están mini armado, eh. No, no. Ahí no viene, mira. Jaro que venga, jaro que venga, jaro que venga. Ya, salió. Cae en el árbol, fíjate el árbol y se cae. Acá, acá atrás tuyo, Iván. Atrás tuyo. Acá en... Allí está construyéndome. Iván, Iván atrás tuyo. La zona de estos va diferente. Diparale, 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 diparale. Están diprando de atrás, de arriba, vamos a ver. Abajo. Abajo. No, es el bazooka. Ahora sí, abajo. Uno. ¿Lo bajaste? Sí, supuestamente te vio caer. Son equipos, son equipos. Está acá tirado. A la verga. Eh... Necesito... Mini escudo, decime que hay que tener. No, no tengo. No, no, tiro el otro. Uh, el punto. Buenísima esa. No, no te pegue. Ahí cae, ahí cae. Ahí cae, ahí cae. No, está acá. Listo, muere por el punto ¡Vamos! ¡Qué miseria! Solo dos muertes Nada mal no me mira la voz ¿A mí cuánta muerte tiene? Tres ¡Oh, mierda! Bueno